Agustín, que pone cuenta, el chipi, sigue el chipi, boca quiere, está la polenta del chipi, no se arriba a pegarle el Pepe, aparece el chino, Martín. Es un bolazo, lo aplaudo igual. Aplaudan, aplaudan. Ahí está, en el aire, engancha esa pelota. Sigan aplaudiendo. Ahí va. Qué cerca tú, qué cerca tú. Con esta jugada, la tribuna de Boca se entusiasmó. Si apagia su Cardoso, poi Cascini ancora, Palermo, bicicleta, ha segnato el Boca. Martín Palermo. La bicicletta di Palermo sul cross di Cascini. E' un gol meraviglioso. 17esimo minuto del primo tempo. Martín Palermo sotto la dose. Chiama i compagni. Chiama i compagni.